Ayer el Ministerio Público pidió 12 años de prisión para el E.A. Ministrador de la Lotería. Ustedes recuerdan el caso, Operación 13, en que en un sorteo hubo un fraude con el número 13, en la que estuvo involucrado un no vidente, una comunicadora y un grupo acusado de lavado de activos, de asociación de marechores, de prevaricación. Eso fue un expediente, un caso muy sonado. El del número 13, en la que se dice que hubo un fraude por más de unos 500 millones de pesos en perjuicio de las bancas de lotería. Bueno, esto fue conocido en un tribunal y alguna gente fueron prácticamente descargados. Entre ellos, el E.A. Ministrador de la Lotería, el señor Luis Dicen, que fue descargado. Y Manuel, Luis Dicen y Edison Manuel Peralta. Y entonces los otros, algunos de los que estaban ahí, se les condenó hasta 7 y 6 años. La gente prácticamente se partió por lo más delgado, como siempre se estila. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio Público, a cargo de Wilson Camacho, está solicitando la revisión del caso y está pidiendo unos 12 años de prisión para el E.A. Ministrador de la Lotería Nacional, porque dice que hay elementos de juicio que condenan todo lo que son los implicados. El Ministerio Público solicitó ayer a los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Operación Nacional, que sea condenado el señor Luis Dicen, el administrador de la Lotería, que sea condenado por el caso Operación 13. El PESCA, que está a cargo de Wilson Camacho, Procuradía Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa, que sigue el caso, está solicitando a los jueces de la Corte de Operación del Instituto Nacional la revisión del caso. Se recuerda que un tribunal presidido por Rosalba, Rosalba, la jueza Rosalba, había dictado como no alugarlo, había descargado. Sin embargo, ahora se está apelando y porque fue anulada la decisión, ellos piden que se anule la decisión del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Vuelvo y reitero, quien está a cargo, encabezando la acusación por el Ministerio Público, es Wilson Camacho, que es, ustedes saben que es el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Bueno, uno lo que espera es que en este caso esto no sea un aguaje más. Desde el principio se presentaron evidencia y todo luce indicar que este administrador de la lotería era culpable. Sin embargo, un tribunal lo descalgo prácticamente, pero ahora están solicitando 12 años de prisión. Bueno, vuelvo y reitero, ojalá esto no caiga en el limbo como caen algunas acusaciones o no sea una pantalla del Ministerio Público, que esto pasa, salga de los medios de comunicación como ha pasado con muchos casos, si la gente se olvide de ello y todo se quede así. Este es un gobierno que ha dicho que es transparente, que persigue la corrupción, que está siempre al servicio de que hayan funcionarios éticos, pero solamente lo destituye. Y al final, ese funcionario queda en libertad, no se le presenta cargo ni nada. Esperemos que en esta oportunidad sea diferente. Vamos a dejar nuestro comentario del día de hoy. Hasta aquí, manténgase en la programación. En breve venimos con mucho más contenidos aquí, en las mañanas del 50. ¡Gracias!